¡Felicidades! Esta edición con la situación en Nigeria, donde el ejército nigeriano afirma que libertó a 30 rehenes de las garras del Boko Haram, incluyendo 21 niños y 7 mujeres, durante una operación militar contra dicho grupo islamita en Diwa, en el nordeste del país. Por otro lado, informaciones divulgadas en Nigeria dan cuenta de que la Fuerza de Intervención Conjunta Multinacional, en la cual deben participar Nigeria, Niger, Chad, Camerún y Benin, deberá arrancar el 30 de julio, lo más tardar, según la fuente nigeriana. Esta fuerza tendrá por delante el combate común contra Boko Haram. La visita del presidente norteamericano Barack Obama a Kenia y Etiopía es otro asunto que merece destaque. Barack Obama llegó el 25 de julio a Kenia en el marco de un periplo que lo llevó igualmente a Etiopía. En Etiopía, el presidente norteamericano se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en pronunciar un discurso en la sede de la Unión Africana, donde aseguró su apoyo a África en la lucha contra el terrorismo. La presidenta de la Comisión de la Unión Africana, la sudafricana, Nosasana Dalimini Suma, consideró esta visita como histórica y un paso concreto para ampliar y profundizar las relaciones entre la Unión Africana y los Estados Unidos. En Italia, prosigue la drama de los inmigrantes ilegales. 437 inmigrantes, en su mayoría provenientes de Eritrea, fueron rescatados en el Mediterráneo y llegaron al puerto siciliano de Messina el 29 de julio. El navío de la Marina de Irlanda, que los transportó para tierra, también trajo de vuelta 14 cuerpos de inmigrantes encontrados en otra embarcación. La muerte de muchos de ellos fue causada por un viaje en condiciones deshumanas, como acontece normalmente. En el barco había 500 personas, aquellos que fallecieron viajaban en la bodega. De esta vez, ellos no se ahogaron probablemente, murieron por asfixia o murieron de sed o calor. Por último, el ministro francés de los negocios extranjeros, Laurent Fabius, está de visita oficial en Irán, dos semanas después del acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Laurent Fabius se encuentra en Teherán para conversaciones bilaterales que posibiliten la retomada de las relaciones entre los dos países en la perspectiva de relanzar las relaciones comerciales. Y de esta forma, AngopTV llega al final de esta edición. Me despido, no sin antes agradecerle por su grata compañía. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias.